La cancha municipal de Montenegro se vistió de mucho colorido, bastante calor y un muy buen ambiente para vivir la gran final del torneo de fútbol aficionado categoría libre entre los equipos de Are Típicas y Ferretería Tavares. Sí, gracias a Dios se vio un buen partido, estuvo bien reñida la final, pero la gente pudo disfrutar, hubo un lleno total aquí en la cancha municipal y gracias a Dios terminó ya con un campeón y su campeón, una linda fiesta que se vio hoy aquí en la cancha municipal de Montenegro. El título fue para el conjunto de Are Típicas, quien se impuso por la mínima diferencia a su similar de Ferretería Tavares en un partido que contó con mucha presión, digno de una gran final. Primero, que toda alegría a Dios que nos da la oportunidad de marcar y más el gol del título, es una alegría. La organización de este campeonato estuvo muy buena, también quiero felicitar al organizador Juanes que se fagó con este campeonato, con esa premiación tan buena y ya darle muchas gracias a él porque sí, estuvo muy bueno el campeonato. La organización del torneo municipal desde ya inició las inscripciones para la próxima versión, donde espera mejorar la premiación y mantener el nivel técnico que caracteriza esta Copa del Fútbol aficionado en Montenegro. Gracias. 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 Gracias.